En Huracán, las mujeres son portadoras de voz, gestoras que ocupan un espacio fundamental e indiscutible en el caminar institucional, motor importante que empuja en el crecimiento de la Universidad Comunitaria Intercultural. Huracán conmemora el Día Internacional de la Mujer, reconociendo el esfuerzo, su aporte invaluable y el trabajo que realizan cada una de ellas desde su entorno laboral y en el desarrollo de los estudios universitarios. No hay desarrollo, ni una buena educación sin el papel de la mujer. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. ¡Gracias!